Si os gustaría ver más trucos para conseguir monedas gratis en FIFA 20, dejar un buen like en este vídeo y activar la campanita para el próximo vídeo. Si no tienes monedas para comprar tus jugadores, puedes comprar los mejores jugadores en u7buy.com con un descuentazo del 6% usando el código NICO. Además, tenéis un tutorial en la descripción donde explicamos el proceso a detalle. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y quiero probar una cosilla. Durante los 10 primeros minutos voy a estar atento para ver quién comenta, así que voy a dar corazón a todos los comentarios que hay durante los 10 primeros minutos de la subida de este vídeo. Así que la gente que tenga activada la campanita y entre primero, pues obviamente van a ser los primeros. Y quiero ver quiénes son los más activos en el canal, me gustaría verlo. Aquí estamos en mi cuenta secundaria chicos, por eso veis tan pocas monedas, que a lo mejor hay gente que piensa que son muchas. Y ya también tenéis aquí el equipo, que es un equipito bastante interesante para la primera jornada de FUTCHAMPIONS de la secundaria. La principal obviamente es mucho más tocha, pero también hay que tener en cuenta que ha habido FIFA Points de por medio. No ha tocado una mierda en los FIFA Points para que sea wow, pero igualmente me gusta llevar también una cuenta secundaria para que veáis chicos, que me tomo muy en serio esto. Entonces, bueno, ¿qué os quiero comentar en este vídeo? Os quiero comentar a los jugadores que van a subir de precio, porque van a dejar de salir en sobre. Os voy a explicar cada jugador y qué tipo de inversiones puede realizar para sacar moneditas con estos jugadores y qué precauciones debéis de tomar. Porque son preguntas que me habéis hecho a lo largo de la semana y me gusta pues concentrar todas esas preguntas y resolverlas en este mismo vídeo. Así que vamos a ir primero con los jugadores recomendados y vamos a centrarnos sobre todo en los One to Watch. Y uno de ellos chicos es Varela. Vamos a irnos a Varela chicos y os voy a explicar todo. Primero, antes de preguntar cualquier cosilla, estar atentos al vídeo, a lo que os diga. Antes de decir, uy, 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 ¿esto por qué me lo estás recomendando, Nico? ¿Por qué me estás recomendando invertir en un jugador que tiene media 80? Vete tú a saber si es titular, vete tú a saber si es suplente, ¿por qué? Bueno, para invertir en estos jugadores tienes que analizarlo, tienes que investigar bien cada carta. Esta carta vale 9.900 monedas. Está prácticamente a descarte chicos, a descarte. Te lo llevas a 9.900 monedas, tú te lo pujas y te lo llevas. Es decir, no tiene nada de riesgo chicos. Esta carta no tiene nada de riesgo. El único riesgo que tiene este tipo de jugadores es que estén mucho tiempo en el club sin subir. Pero una vez dejan de salir en sobres, se pueden vender, la gente los compra. Empieza a haber escasez de este tipo de cartas. Empieza a haber escasez. No hay tanto movimiento de estas cartas en el mercado. Y además, cada vez que juega el Inter, cada vez que se acerca un partido del Inter-Elmira, en este caso con esta carta, pues suben algo de precio y podéis ir soltándolos. Podéis hacer pues tradeos todas las semanas con este tipo de jugadores. Y esto es para gente que tiene muy poco presupuesto o le gustaría tener las monedas paradas en algún lado. Entonces Varela es uno de ellos. 9.900, incluso 9.800 te lo puedes llevar. Otra de las cartas que va a subir de precio, chicos, es Joelinton. Vamos a ver Joelinton. A ver dónde lo encontramos. Joelinton. No me sale aquí. Espérate. Joelinton. Ah, aquí lo tenemos. Y tenemos a Joelinton que más de lo mismo. Está a descarte, chicos. Joelinton, lo malo es que tiene 3 de filigranas, 4 de piramanas. No es que sea una carta muy chetada. Pero lo mismo que el otro. Está a descarte. Son de los 3 o 4 one to watch que te lo puedes llevar a descarte y no tienes nada de riesgo. Esto a largo plazo te va a servir para el hype que tiene el one to watch asegurado que va a salir en febrero. Sí. O en enero. Finales de enero, diría yo. Finales de enero. Sí. Es tenerlos mucho tiempo. Entonces, si no los quieres tener mucho tiempo, este no es tu vídeo. No es tu vídeo. Pero igualmente puedes sacar monedas aunque no los tengas mucho tiempo. Porque en caso de que juegue esta carta, ya sube algo. Aunque le saques 3.000 monedas. A lo mejor la semana que viene, este Joelinton se dispara 10.000 monedas porque mete un gol. Igualmente, repito, lo mismo de siempre. Va a dejar de salir en sobra. Así que a largo plazo, medio más o menos, suben de precio. El one to watch que te los llevas a 9.900 monedas. Que es una cifra muy ridícula. Otro muy interesante también es el fichaje más caro del central de la historia. Creo que de la Premier League y del mundo. Quiero recordar que es Harry Van Quart. Harry Van Quart no es una carta que, aunque tenga un if, va a valer yo creo que lo mismo. Vendrá media 84. Ya por la media esta carta vale también, te la llevas a descarte a 10.000 monedas o así. Pero es un jugador que sí que suele jugar en la Premier League. Entonces, este Harry Van Quart es también una muy buena inversión. Incluso diría que mejor que las de arriba. Pero las de arriba, en caso de que saquen un if, por ejemplo, son cartas más chetadas. Este Maguire, por ejemplo, no es chetado. Pero si sube de media y tal, pues ya empieza a subir bastante su precio. Y con la especulación de todos los partidos del United, pues ya empiezan a comprar la gente. Sobre todo los Lazy Booyers, Compradores Perezosos, como lo queráis llamar. Entonces es otra carta. Hay otras cartas, ya un poquito más caras, que requiere algo de un poquito más de riesgo. Y son, por ejemplo, Torgan Hazard. Por ejemplo, Torgan Hazard, o más de lo mismo. Cada vez que juega el Dormon, pues sube un poquito. A lo tonto que meta un gol, ya sube y lo puedes ir vendiendo. Torgan Hazard también es una de esas cartas que la gente va a especular bastante con ellas. Y ahora está bastante barata por el tema de que está saliendo en sobres. Una vez que deje de salir en sobres esta carta, pues obviamente empezará a subir el precio. Tenemos otra carta también que me gusta bastante. Y es Pulisic, que es otra de esas cartas. Pero Pulisic y esas cartas son más estilos suplentes. Aunque están jugando bastante, estoy mirando que están jugando bastante. Pero tenéis que tener cuidado, chicos. Tenéis que tener cuidado con este tipo de cartas. Ya las cartas más caras os voy a explicar cuáles son las precauciones que tenéis que tomar con esto de los One to Watch. Pero tenemos aquí, por ejemplo, a Pulisic, que vale, pues eso. 15.000 monedas, que te lo puedes llevar en el Sniper a 12.000 monedas. Y ya le estás sacando monedas. O sea que con esta carta puedes ir tradeando todos los días mientras estás saliendo en sobres. E incluso sacar monedas instantáneas. Pero te pueden salir Pulisic a 11.000 y venderlo a 15.000 fácilmente. Entonces ya puedes estar ganando monedas con esta carta, aunque no la tengas para inversiones. Y luego ya me gustaría comentar otra carta que me parece muy interesante. Y es Lozano. Sí, chicos, es Lozano. Este, por ejemplo, jugador, vale 40.000 monedas, pero por el motivo de que está de suplente. Pero cuando ya lo anuncian en el once inicial, por ejemplo, este Lozano que cuesta 40.000 monedas o cualquier cosilla, pues ya empieza a subir de precio y ya los puede soltar. Y más, sobre todo, una vez deje de salir en sobres. Es decir, este Lozano, un precio recomendado para este Lozano sería 35.000 monedas. Mucho cuidado, chicos. Cuando se hacen un partido malo, bajan de precio. Entonces tened mucho cuidado con estas cartas porque son un peligro. Esta carta, por ejemplo, Lozano, se hace un buen partido y te sube a 120.000 monedas. O sea, le sacas el triple. Triplicas las monedas. Si te compras unos cuantos. Pero obviamente es tener las monedas paradas. Lo ideal sería tener las inversiones a descarte. Y así te quieres arriesgar, pues puedes ir apostando por cartas un poquito más caras. Otra, por ejemplo, chicos, otra, por ejemplo, muy, muy, muy tocha. Es Joe Félix. Sí, Joe Félix son las cartas que tienen mucho hype. Joe Félix tiene muchísimo hype. Sí, tiene media 80. Vale bastante, va a ser media 80. Pero tiene bastante hype y es titular con Atlético de Madrid. Se está haciendo muy buena temporada. Entonces por eso tiene ese precio. Es decir, que una vez deje de salir en el sobres y se anuncia como titular, empieza a jugarlo, empieza a ver la gente, empieza a subir de precio. Empieza a subir de precio. ¿Qué pasa? Que cuando se hace un mal partido, no destaca, baja de precio. Así que mucho cuidado con ese tipo de jugadores. Esto es muy importante. Pero todas las cartas en lo general, una vez deje de salir en el sobres, van a subir de precio. Y otra que sí que va a subir bastante de precio, diría yo, es Frenkie de Jong. Y me vais a preguntar, ¿pero por qué Frenkie de Jong va a subir de precio, Nico? ¿Cuál es el motivo real por qué Frenkie de Jong vaya a subir de precio? Pues es muy simple. Es que os lo voy a enseñar así. Así de claro. Mirad, chicos, mirad. Nosotros buscamos a Frenkie de Jong de media 85, la carta normal. Y es que no está. Está extinto. Es Mr. Extinto. Es Mr. Extinto. Siempre está extinto. Haga lo que haga, está extinto. Y fijaos que el precio del if está a 180.000. Y el precio del one to watch está tan solo 10.000 monedas más caro. Incluso te lo puedes llevar a 180.000 este Frenkie de Jong. Una vez deje de salir en sobres, obviamente va a empezar a subir de precio. Por ejemplo, el Mr. Extinto, la carta de media 85, está a 100.000 monedas y extinto. Y este, que es muchísimo mejor y es una carta especial que se va a ir actualizando a lo largo de la temporada, vale tan solo 80.000 monedas más caro. Entonces, este obviamente es una muy buena opción. Cuidado. Cuidado. Porque en caso de que se lesione, el precio se dispara, se desploma. O sea, no se dispara, se dispara para abajo. Se desploma. Así que muchísimo cuidado con estas cartas. Tienen su peligro. Pero a corto plazo, se les saca bastante monedas a este tipo de cartas. Frenkie de Jong, si te lo llevas en gangas, te llevas unos cuantos, vas a sacarle monedas aseguradas sí o sí. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si queréis que os suba un truco en los próximos dos días, pegar un apoyo brutal a este vídeo. Suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Es el plug, tío. Vengo con Nico, jugando en la play, tú lo ves en PC. Desde que empecé las mejores plantillas en SBC. Mejor será que reces y no toca lo que mola. No es mala suerte, es el factor consola. Que me recompensen los de Food Champions. Y que compensen el suspense de los sobres rancios. Dar caminantes no les corre prisa. Será por cansancio. Que no hay monedas, se viene el desahucio. No es en directo porque Nico lo está monopolizando. Suscríbete ante lo malo, no recibas mordiscos del pico del gallo malvado. No es en directo porque Nico lo está monopolizando. Suscríbete ante lo malo, no recibas mordiscos del pico del gallo malvado. Gracias. 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 Gracias.